La BD, la BD Hace tiempo que camino por la BD, la BD Es un camino solitario, no hay mujer que la comprenda Muchas veces me dijiste, aléjate de ser blues Muchas veces me pediste, que me alejara de blues Muchas veces me dejó dentro, y así yo voy a ver Yo voy a ver ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¿De quién eres este? ¡No, no! Aquí está el resto. ¡Suscríbete! 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 ¡No puede ser para el Ayano! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!